¿Qué tal amigos? Les saluda Guillermo Quiroz. Bueno, me han preguntado que si tengo algún talento. La verdad es que no sé si sea talento, pero ¿por qué no me acompañan a hacer un recorrido por Canal 34? Aquí en Los Ángeles, parado de manos. Es algo que hacía desde los cuatro años y que por cierto a mi mamá no le gustaba. Acompáñenme. Acompáñenme.